Esta semana iniciamos el programa con asombro, indignación y frustración. La fortaleza Antonio Dubergé de San Cristóbal es un lugar de indiscutible valor histórico. Debería ser un museo o inmueble protegido por su esencia. Pero este recinto militar que en su momento llegó a ser la cárcel pública de la ciudad fue cuestionablemente vendido. Y hoy frente a ojos de todos, se convierte sin doliente en lo que les presentamos de inmediato. A paso rápido avanza la construcción. Levantan módulos comerciales a título de empresas privadas. Pero si ampliamos nuestro lente, usted podrá ver más. Es la fortaleza general Antonio Dubergé. Un recinto militar construido en 1947 se dio a personas que invirtieron en campaña política. Es un terreno del Estado que no ha encontrado doliente. Y se transforma ante ojos de todo San Cristóbal en una gran inversión privada. Debió ser conservada para la posteridad. Es difícil poder realmente hacer historia cuando tú tienes la posibilidad de tener elemento tangible, la historia tangible, y que sencillamente eso por desacierto de una sala capitular, por capricho de un síndico, de un senador, yo no sé en este caso de dónde ha emanado. Entiendo que eso es responsabilidad del ayuntamiento. La compraron con favores políticos. Mérito suficiente para que sin explicación, un decreto diera poderes plenipotenciarios a gente que lo convertiría en su empresa privada. Que eso, si se debía de pensar y pensar no debía de... Tener como, vamos a suponer, como tú tenés un retrato de tu mamá, un recuerdo, ¿eh? De tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de una persona que tú estimas mucho. Era tener eso ahí. No solamente eso, sino muchas cosas de aquí, San Cristóbal, el cerro, la caoba. Este espacio militar fue cárcel pública de San Cristóbal y uno de los más importantes centros de reclutamiento de soldados del sur del país. En la parte trasera, y aún en los márgenes originales de la fortaleza, permanece un complejo habitacional que fue construido para guardias y sus familias en el 2004. Dentro de los márgenes, una zona donde se levantó un parque ecológico ha sido relegada a parqueo. Almacenes de provisiones privados y otros negocios, así como un local del Partido Revolucionario Moderno, son parte de los módulos establecidos, en contrasentido al uso de este lugar histórico. Conservar ese monumento para San Cristóbal era una impronta realmente, porque hoy hay quienes están clamando por un museo, por ejemplo, la Constitución. Eso pudo ser un espacio para un museo, a la Constitución, porque la Constitución está muy ligada, obviamente, a la independencia militar de la República Dominicana, a la independencia de la República, y fue producto de una acción militar que se consiguió la Constitución. Cientos de opositores al régimen trujillista fueron encerrados en la fortaleza Antonio Dubergé, que al mismo tiempo era un centro de acopio de explosivos y armas. Para el historiador Eugenio Galán, vender las instalaciones de una fortaleza riñe contra el interés colectivo de conservar para la posteridad los lugares históricos. Lo que menos va a ser para la sociedad dominicana, y particularmente la San Cristóbal, va a ser una fortaleza. ¿A qué no estamos abocando? A que en poco tiempo habrá una generación de jóvenes que no tendrán ni idea que ahí hubo una fortaleza, ni que tenía el nombre de un héroe. Oye, militarmente, uno de los más connotados militares, llamado Antonio Dubergé, y que libró intensa batalla, 19 de marzo, la del memizo, la carrera, Belén, en San Tomé, y la del número, que es la propia, donde él era el jefe. ¿De dónde salió la vulgar propuesta de desapoderar al Estado de una fortaleza militar, cuasi monumento histórico, y lugar estratégicamente ubicado en San Cristóbal, para entregarlo en condiciones cuestionables a personas particulares? Investigamos en Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, donde se nos confirmó que este inmueble, pese a su arraigo histórico, nunca fue declarado como monumento. No es posible que un patrimonio histórico de la ciudad sea transferido para beneficiar a particulares sin la complicidad de las partes. ¿Cuáles son las partes? Los adquirientes de los cubículos, los militares, que están en investigación, muchos de ellos, y por supuesto, el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, que es quien ha permitido y ha dado los permisos para que se ejecuten y se estigmaticen esos lugares con fines comerciales. O sea, es un tema que tenemos que verlo, tenemos que delimitar cuáles son las responsabilidades, y por supuesto, siempre está el tema político metido por el medio para favorecer a dos o tres personeros. Distinto a la suerte de esta fortaleza, hicimos un recorrido. Otros bienes inmuebles con carácter histórico ubicados en San Cristóbal y que han sido entregados a instituciones del Estado, mantienen su fachada inalterable, como una política de mantenimiento de bienes históricos. Entre ellos, está el Castillo del Cerro, la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, y el Instituto Loyola. Nosotros ya hacemos un llamado a las autoridades del medio ambiente, hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque quisiéramos saber cuál fue la dinámica que se dio para ceder esos espacios a particulares. Queremos saber cuáles fueron los destinos de esos fondos que se generaron, de la venta de esos espacios, ya en construcciones de esos espacios de la activa Fortaleza de San Cristóbal. Según un documento que reposa en el Departamento de Planeamiento Urbano, se inició un adesentamiento de los trabajos en este inmueble, que por su ubicación llamó rápidamente la atención de todos. En 2018, un hombre identificado como Félix Araújo Japa solicitó autorización para un anexo en la edificación de la fortaleza. El permiso fue negado por sugerencia de patrimonio monumental que aclaró al interesado que el edificio no había sido concebido para un segundo nivel. Aunque fue negado, una notificación de Alguacil revela que la misma persona desafió la decisión y construyó un anexo. No permitieron a los inspectores accesar y ambos empleados municipales fueron detenidos por miembros del ejército bajo una orden superior que desconocen de dónde venía. De verdad que sabemos que esos espacios fueron vendidos a través de vínculos políticos en determinados gobiernos y en situaciones muy particulares y muy especiales. Ojalá que todo este proceso, todo este desorden que está constituyéndose ahí en lo que era la antigua fortaleza, y que ojalá que tengamos tiempo de recuperarlo, porque al parecer todo esto va tan rápido que nosotros quisiéramos saber si eso tendrá algún vínculo con lo que está de moda ahora con los militares sometidos a la justicia. Ojalá, ojalá que no salgan algunos militares vinculados a situaciones de corrupción y a situaciones de venta de esos espacios para favorecer a particulares en periodos de gobiernos concretos. Todo indica que la intimidación surtió su efecto o se tejieron cosas que no quedan claras. La construcción que se realiza y de la que poco queda para decir que esto era una fortaleza ya no es un pequeño anexo, sino todo un combo. El vocero del Falpo, Pablo Esteves, ha elevado una voz de rechazo a la venta de la fortaleza. Ahora, pueblo chico, se conocen todos. Menciona a varios de los compradores y aclara que fueron alertados de que no debía negociarse este inmueble del municipio. Eso habría que preguntarle al presidente Hipólito Mejía si se hizo una consulta a la ciudadanía de qué era lo que se quería que se hiciera ahí. Si el presidente permitió que eso se hiciera y quiero recitar los nombres. Hay una persona que es mi amiga, mi amigo, Tonito Pollo es mi amigo, pero nosotros le hemos dicho a Tonito que ese lugar, conjuntamente con la plaza del friturero que también él la adquirió, a pesar de ser, son todos terrenos de la municipalidad. Y Tonito ha comprado esos terrenos. ¿Cómo los compró? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo es que los terrenos, los pocos terrenos que tiene la municipalidad han parado en manos de particulares en diferentes gestiones de gobierno. Como recinto militar, la fortaleza Antonio Dubergui era un bien regulado por el Ministerio de Defensa. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa figura en documentos como el organismo que dividió en diferentes porciones los locales y los vendió. Un documento del 17 de noviembre del 2017 cita a varios de los compradores que resultan ser familiares entre sí. En una carta del 31 de enero del 2018, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental cuestiona al director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas sobre si pueden realizarse construcciones en la fortaleza Antonio Dubergé. La respuesta del representante del Ministerio de Defensa, General Carlos Aguirre, es que no había objeción. ¿Cuándo va a parar el desorden de esta ciudad? ¿Cuándo se va a parar la corrupción en esta ciudad? ¿Cuándo quienes tienen los intereses económicos van a seguir comprando a todo el mundo aquí en esta ciudad? O sea, ¿cuándo va a parar este desorden? O sea, nosotros quisiéramos que culturalmente sea recuperada la fortaleza. ¿Qué rol ha asumido la alcaldía, los regidores, los grupos representativos, a quienes debería dolerle la desnaturalización de un bien público, espacio de historia? ¿Alguno hizo oposición o todos se unieron en esa orquesta? En el próximo bloque, siga viendo nuestra investigación.